En un solo día llegó a dar diez discursos. Constantemente analizaba sus efectos. Su fotógrafo Heinrich Hoffman le sacó unas fotos que le sirvieron para controlar sus poses. Salta a la vista la mezcla de cálculo e histrionismo. Como él mismo reconoció, hablaba, hablaba y no hacía más que hablar. A pesar de las apariencias, sus intervenciones eran una pura farsa de inhibición. Todo estaba estudiado, desde el tamaño de la congregación y la hora del día, hasta el ritual de la salida a escena. La estratagema de dilatar el inicio del discurso hacía que la tensión subiera hasta hacerse insoportable. Y entonces, el vacilante comienza. Contra toda esa porquería, Contra toda esa lujería, Contra toda esa basura, Contra toda esa miseria, Contra toda esa miseria, Contra todo ese bandivismo, Contra toda esa desfalla fe insólita de los imperialistas. Y aquí, Desde aquí, Desde aquí, desde el espíritu continuo, Es bueno proclamarlo, Porque el triunfo de la revolución, No nos ha hecho más débiles. Los éxitos de la revolución, No nos han hecho menos revolucionarios, Sino que nos han hecho más revolucionarios. Y este ascenso al turquío de nuestros estudiantes, De nuestros profesores, De todos nosotros, Entraña un símbolo, Y es el símbolo de que el espíritu, Que nos trajo a estas montañas, El espíritu que nos llevó a estas montañas, Es hoy y como ayer, Y será siempre, Nuestro espíritu, El espíritu de nuestra revolución. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte!